A veces voceo con ganas, otra vacilo sin voz, algunas veces voy, otras veces solo vengo a mi manera, hago que te vengas, vago, bajo y viejo, divao cuando vago, despierto y cojo aire, el silencio nos compromete, solo se rompe si está roto lo pactado, si hemos dado todo y caemos en picado, mis días no quiero que pasen volando, si solo hacemos camino por dos minutos, una vida plena entrena va, que sude los problemas y la metafísica, solo crea bajos ánimos, mis ánimos y vicios, vertiendo palabras hacia el precipicio, la constancia, la fragancia, el mismo brillo de su esencia que nos mantiene alerta, abierta la puerta hacia la percepción, hay ventanas de desesperación que nos invada, si aún siendo palabras nunca escribiremos letras, a cuestas altas horas con las ojeras puestas, con cara de fumada, la condena que llevo se compensa con maneras, si no, no me quejo de no ver, el silencio de la luz nunca me da la respuesta, algunos problemas solo salen de casa, entonces que sería, si la miseria se solucionara con misa, entonces que debería, si la vida no fuera con iba y voy, dejando sílabas, dejando mi labia y hoy, solo queda para rapear hoy, volver a empezar, con las vocales puestas, son cuatro minutos, acuestos y altos grados, altos bandos que nos hacen sudar, hoy esperar es solo triunfar, y no darse de canto con respirar, pues mi esperanza, no se encuentra en mi manta, convierto tretas, en vulgares obras, hay veces que mis letras, solo son las obras, soy como la brasa, encendida en el invierno, cuando yo tanteo, apunto el tanto, para ser exacto entre tanto entreno, tendido en la cuerda, pendiente del hilo en el limbo, libre al fin, por fin, de sentido más estricto.